Son imágenes inéditas de una visita que realizó a Valencia en 1953. Don Juan Carlos ya era un joven con gran éxito entre las chicas. Poco más tarde, en unas vacaciones en Estoril, encontraría su primer amor. Un poquito así de novietes. Bueno, también porque era el único chico alto que había en Portugal. Tengo recuerdos muy bonitos. Durante el verano íbamos en el saltillo. No podíamos salir solos, nunca. Eso hablo de los años 50. O sea, siempre en grupo. Escribía cartas, mandaba fotos de él en la academia o cuando era en la marina. Era muy, así decía siempre, muy alegre, muy entusiasta eso en todo. Tenía 13, 14 años. El primer amor de juventud. Pero aquel amor no cuajaría. Por una vez, Franco y Don Juan estuvieron de acuerdo. Gabriela de Saboya era una mujer demasiado independiente y moderna para el príncipe.